Sigue siendo Méndez. Muy bien, pues ahí están los movimientos que hace Caixinha para ver si Cruz Azul mantiene o incrementa la ventaja. Un gol nada más para que se lleguen a 10.000 goles en el Estadio Azteca. Vamos a ver, Aldrete mete centro. ¡Solo Carabrio! ¡Gol! ¡Gol! ¡10.000! ¡El valor está en la red! ¡10.000 goles en el Estadio Azteca! ¡A Carabrio le toca! ¡Y yo tengo el gusto y la emoción de gritarlo! ¡Porque son 10.000 gritos de gol extraordinario en esta cancha del Estadio Azteca! ¡Fantástico! Ahí está Milton Carabrio, el hombre gol de la máquina en los últimos partidos que se hace presente y que es el hombre de los 10.000 goles en la cancha del Estadio Azteca gracias al Estadio Azteca por estas 10.000 veces que se ha podido gritar gol y es el motivo de festejo de la gente, de la pirotecnia, de la fiesta que pone el 2 por 0 para Cruz Azul ¡Y yo tengo el 2 por 0 para Cruz Azul!